Bueno, vamos a ir entonces a Inglaterra. Ahí está Guadalupe Raceto en vivo. Hola, Guada, ¿cómo te va? Hola, chicos. Buen día, buenas noches. Hola, Guada, contanos qué hora es allá. Nosotros acá es la madrugada, 1 y 34 de la madrugada. Y contanos también en qué barrio estás o en qué zona, más o menos teniendo en cuenta el centro, ¿no? Para todos aquellos que conozcan y que no conozcan Londres y que estén mirando Trasnoche 26. Bueno, acá son las 5 y 34, así que si me ven con carita de sueño es por la hora. Me tuve que levantar bien temprano por ustedes. Y estoy en la parte del este de Londres, estoy cerquita de Canary War, toda la zona, digamos, financiera de Londres. Primero te agradecemos, querida, te agradecemos que estés despierta a las 5 y media de la mañana. Yo no sé si podría, te agradezco eso en lo personal. Che, los zoológicos se están reabriendo. ¿Y qué más? ¿Qué otras cosas se están reabriendo en Londres, Guada? Bueno, la noticia ha sido los bares, incluso por parte del primer ministro, le dijeron si ya se había apuntado a una reunión, digamos, para una peluquería, y él dijo que no, que lo que estaba pensando era en la apertura de los bares. Creo que esa fue la gran noticia, porque fueron muchísimos meses de confinamiento en el medio de un invierno que la verdad es que acá es crudísimo y la verdad es que es terrible. Entonces, la gente, imagínate que oscurece a las 4 de la tarde, ya es como si fuese en las 10 de la noche, ya no tenés un rayo de sol, entonces el refugio del inglés es el bar, propiamente dicho. Entonces, al no tenerlo durante tantos meses de frío, ha sido, creo que para la sociedad inglesa ha sido una tortura. Entonces, la apertura fue el día 12, exactamente, ayer no, el otro lunes, y nada, no hay manera de encontrar un solo lugar para ir, tenés que sacar una cita con dos meses de anticipación, es una locura. Me sorprende mucho cómo lo definís, como una tortura a esto de estar tanto tiempo encerrados en un lugar donde la noche es muy larga, como bien vos decís, y a través de qué aplicación o cómo se puede hacer la reserva para poder ir a un bar o a un restaurante, a los bares en este caso, pero tiene que ver también con el aforo, esto de que no se consigue, o está todo repleto porque se liberó y porque la gente necesita salir. Está todo repleto porque ya se liberó. Entonces, hay gente que venía reservando un lugar hacía dos meses. Yo, por lo menos yo intenté reservar un lugar para ir a tomar algo solamente en un bar que tengo por acá cerca, y no había lugar para de acá adentro dos meses. Y bueno, la manera es a través de internet, digamos. ¿Y la experiencia tuya cómo fue? Digo, reservaste. ¿Ya tuviste la oportunidad de ir o todavía estás en esa lista de espera? Y te agrego a la pregunta, si vos no fuiste todavía y alguien que conozcas ya fue, la pregunta es, ¿se respetan los protocolos? ¿La gente se cuida? Es todo un tema esto. La verdad es que yo, primero que no pude sacar una reserva todavía, solamente pude, pudimos salir con mi pareja un día a comer, pero porque encontramos uno que, en un lugarcito, un lugar de hamburguesas justamente encima veganas, lo encontramos justo abierto, fue un medio casualidad. Digamos, íbamos por la calle y lo vimos y entramos. Pero yo la verdad es que lo que veo es como un descontrol bastante generalizado, te diré. No veo que se esté respetando mucho la distancia social y es un pedido de todos. Por favor, cuídense porque nos van a volver a encerrar, creo que es el pedido de todos los que estamos viviendo acá. Bueno, diste la tecla, me parece, Guadalupe. Nosotros con Héctor hablamos un montón sobre esto y que tiene que ver también hasta dónde las restricciones, así tan meticulosas, de tanto tiempo, tan extensas en el tiempo, en definitiva no tienen como un efecto colateral también cuando uno saca las restricciones, deja a la gente que tenga un poco más de libertades y pasan estas cosas. Es como que nos abren la tranquera, nos convertimos en animales propiamente dichos porque se termina lo del barbijo, cuando se lo pueden sacar cerca de otra persona, se lo sacan, se sale de la burbuja, se sale de casa y bueno, y uno no se desea, en la fila no se respetan las distancias sociales. La verdad que esto tiene que ver también con lo que sucede de estar encerrado, ¿no? Nos está dando el pantallazo de lo que pasa en Londres, eso es lo que me llama la atención. Los argentinos, los sudamericanos, somos más temperamentales de no repetir tantas las reglas ni hacerlas cumplir, pero los londinenses también están en ese estado hoy en día. Bueno, mira, te cuento, te puedo dar la experiencia de hace, este fin de no, el anterior, fuimos a Bristol a pasar el día. Bristol es una ciudad que está a dos horas y media de Londres, según Google, que está catalogada como la segunda ciudad más importante de Inglaterra. Y nada, fuimos, fue ese primer fin de semana, después de levantarse las restricciones, y la verdad es que era un desmadre. Te juro, no hay otra palabra para describirlo, claro, era gente por todos lados, obviamente cinco de la tarde estaba todo el mundo borracho, abrazados, de hecho yo subía historias a mi Instagram y no podía creer el desastre que era. Entiendo también, obviamente entiendo, trato de entender un poco las dos partes. Han sido muchos meses de confinamiento, muy duro, hemos pasado unas fiestas, la verdad es que bastante tristes, de hecho acá en Inglaterra se consideraron las fiestas más tristes después de la Segunda Guerra Mundial, imagínate el ánimo que había en la sociedad, como para que hablen en estos términos, digamos. Entonces creo que todo el mundo salió de una manera a la calle a emborracharse en Bristol, donde ves un poco más de gente local, por así decirlo, y acá en Londres, donde tenés un conglomerado de gente de todos lados. En algún momento se hablaban de las multas por no cumplir protocolos, multas muy altas en distintos lugares de Europa. Si vos nos contás esto ahora, Guada, uno puede entender que en realidad no hay un control policial o un control firme sobre aquellos que no cumplen las normas. ¿Cómo está esa situación? Digo, te paran, te multan, te llega la multa a tu casa, ¿eso está activo o en realidad está medio desde un lugar de dejar hacer las fuerzas policiales? La verdad es que desde mi experiencia no podría decirte que he conocido a alguien al que le hayan puesto multas. Me parece que el control rígido se dio mucho en el aeropuerto, por ejemplo. Yo tuve la oportunidad de viajar a Argentina en enero. Volví unos días antes de que justo pusieran la cuarentena obligada en hoteles, que ahí intentaron imitar un poco el sistema de Australia, aunque Australia tengo entendido que también había encerrado por completo. Pero bueno, toda persona que ingresara a Inglaterra, sea residente o lo que sea, te obligaban a pagarte vos mismo un hotel durante 10 días. Y creo que la seguridad se puso más en el aeropuerto, no en las calles. Yo en las calles, la verdad es que mi experiencia es no haber visto ningún tipo de control. Y un poco también me parece que deberíamos nosotros ser un poquito conscientes y tratar de mantener un poco la distancia o ponernos barbijo. El tema del barbijo, a diferencia de Argentina, acá en la calle no es obligación usarlo, entonces nadie lo usa. Claro. Guada, nos contás en tu situación personal cómo fue venir a Argentina. ¿Sos residente vos de Inglaterra? ¿Tenés una visa de trabajo? ¿Cómo es? Porque las fronteras para algunos países incluso estaban cerradas o estábamos dentro de una lista negra también para la Unión Europea. Sí, yo, bueno, soy argentina, obviamente, soy de Córdoba, y me vine a Reino Unido antes del Brexit, me vine en 2019, medio como que corriendo, con mi pasaporte europeo. Claro, entonces ahí pudiste regresar sin problemas. Exacto, sí. Pude ir para allá. Lo único que te tenemos que marcar es que perdiste el acento cordobés, querida. Ahí en Londres este fue el acento cordobés. ¿Cómo qué? ¿O no? Pero todo el mundo me nota el acento cordobés. Ah, bueno, acá no se te nota mucho. Oíme, podemos salir del coronavirus, ¿no? Debo estar hablando muy... Debo estar hablando muy correctamente. Estás muy correcta, estás muy prolija y muy correcta. ¿Podemos salir del coronavirus y nos podés contar o mostrar, no sé si tenés algo preparado, algún producto típico londinense, un desayuno, algo para que nos metamos ahí en tu casa? Sí, bueno, les quería mostrar, les quería contar más o menos cómo es el desayuno típico inglés, que la verdad es que si me preparo, eso, a las cinco y media de la mañana me muero. Se me tapó una arteria. Se me tapó una arteria. Muy buena la descripción. Una sola... Te juro, porque ellos comen, hacen un plato enorme con salchichas, con huevos, con panceta, con un mencunje de porotos. Uy, uy, uy. Que me muero, yo te juro que me muero. Te puedo mostrar la salchicha, que encima es vegetariana. Bien. Esto es lo que se usa muchísimo acá y lo comen, no sé, a las cinco de la mañana cuando se levantan, que incluso ya, como pueden ver acá atrás, ya está de día. Sí. Como estamos entrando en primavera, bueno, ya estamos en primavera, pero ya a esta hora ya está de día. Esto es lo que se come acá a esta hora. Vos imagínate que si yo me hago esto, sumándole huevos y demás, yo te juro que me muero. Es el desayuno potente, ¿no? Para empezar el día, mamita querida, arrancás con, sos un torpedo. Es para el frío eso, claro. No, aparte que en Argentina estamos acostumbrados a comer, no sé, un matecito con unas galletas y ya salimos a la vida. Pero acá es un poquito más armado. Yo me acostumbré, por ejemplo, a incorporar frutas. Un poquito más armado, Guada. ¿Cuántas calorías más tienen esas salchichas, los huevos, la panceta? No, no, te morís. Te podés llegar a morir. Yo, cuando vi, la primera vez que vine a Londres fue hace como siete años atrás y medio como que vine de turista. Entonces, se me ocurrió comerlo. No, no, casi me muero. Es una patada al alma. Oíme. Ni siquiera una patada al hígado. Tenés una patada al alma. ¿Tenés algo más ahí? No sé, ¿tenés alguna cosita rica más? ¿O con las salchichas jugaste el ancho de espadas? Ese es mi ancho de espadas. Este es mi ancho de espadas. Lo que te vamos a dar. Señor H, igual usted quisiera probarlo. Es mi dulce de leche Habana. Ah, no, ese no lo muestro, porque esta es marca para nosotros. No, este no lo muestro, este no lo muestro. Bueno, muchas gracias, querida. Bueno, Guadalupe Raceto, ¿cómo te siguen en Instagram? ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Es guada.miviaje. Guada, como mi nombre, punto miviaje. Guada.miviaje. Ahí estamos. Bien, todos los que quieran consultarte acerca de visado, de cómo ir a Londres, de esas cuestiones que la gente por ahí averigua mucho ahora antes de viajar, no tenés problema de responderles, ¿no? No, claro que no. Y también hablo un par de pavadas también por Instagram. Te vamos a empezar a seguir. A nosotros nos encanta eso. La pavada nos encanta. Obvio, te mandamos un beso grande. Cuídate, buen día para vos. Gracias, chicos. Que tengan lindo día. Chau, chau.